¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy con estos calores me apetece muchísimo hacer unos polos o paletas de Nutella. Espero que os gusten y además tienen muy poquitos ingredientes que seguro que encontramos en casa. En este caso vamos a utilizar unos yogures griegos azucarados, pero también podemos sustituirlos por leche o nata. También vamos a utilizar unos 75 gramos de chocolate con leche o negro, el de las meriendas, siempre lo digo. Ese nos vale perfectamente. Y por supuesto Nutella. En Nutella hay algunos países que no la conocéis. Es una crema de avellanas, sabor a chocolate. Seguro que tenéis algo que se le parece. No vamos a ir exclusivamente a las marcas. Seguro que encontráis algo muy muy parecido. Bueno, ya dicho esto, como veis, muy poquitos ingredientes. Tres. Vamos con la receta. Simplemente es mezclar los yogures que hemos elegido más la Nutella. El chocolate lo pondremos después. Ya lo tenemos mezclado y hemos elegido nuestro molde donde los vamos a hacer. También he pensado que podemos hacerlos un poco así, tricolor, bicolor. Vamos a poner un poquito de yogur, en este caso el griego. Vamos a poner un poquito de yogur en el fondo de nuestros moldes. Y seguidamente pondremos nuestra crema que hemos hecho con la Nutella. Y los llevaremos al congelador dos o tres horas, o simplemente hasta que estén bien heladitos. El chocolate lo derretiremos al baño María, pero si tenemos microondas también lo podemos hacer ahí. En el microondas de 30 en 30 segundos, en modo descongelación. Una vez ya tenemos nuestros helados congelados, vamos a sumergirlos en un bol con un poquito de agua tibia, para poder sacarlos sin romperlos. Así que simplemente lo sumergimos y pasado unos segundos lo retiraremos. Y ya veis que es muy facilito, así que si te ha gustado, regálame un like, comparte con tus amigos en tus redes sociales, suscríbete si todavía no lo has hecho y vuelve pronto. Te espero. ¡Chao!